Felicidades y éxito en tu programa. Sigue adelante y que sean muchos más. Felicidades, Dr. Juan, en tu primer aniversario. Te deseo tu familia desde Puerto Rico. ¡Qué buen saludo! La verdad, los quiero muchísimo. Gracias por ese saludo caluroso desde Puerto Rico. Bueno, a mi mami ya la voy a estar viendo en las próximas horas que vienen para acá. Así que muchísimas gracias a todos. La verdad, gracias y a ustedes, la audiencia, por mantenernos aquí en el show de Dr. Juan. Dr. Juan le saluda con mucho cariño Pamela Silva Conde. Hace unos años tuve la oportunidad de compartir, pero ante todo de aprender muchísimo de usted cuando presentamos juntos el programa Cita con tu salud. Y yo sé lo comprometido que está usted con la comunidad. Y ese sueño, Dr. Juan, es algo que usted lo visualizó desde hace mucho tiempo y me alegra muchísimo que se concretó ese sueño. Y también le deseo que sean muchos años más sirviendo a nuestra comunidad y también cambiando vida. Así que lo admiro, lo quiero mucho y le deseo lo mejor siempre, hoy y en muchos años más. Muchísimas felicidades en su primer año aquí en Univisión al Dr. Juan Rivera. Un doctor muy bueno, del corazón, lo conozco hace años, de medicina preventiva, pero también un poco caro, por eso yo no puedo ir a él. Juan Rivera, te deseo lo mejor. Muchísimas felicidades. Felicidades, Dr. Juan, en tu primer año en este programa exitoso. A mí no me cabía duda de que tú ibas a lograr el éxito que has tenido porque posees lo principal para alcanzar el éxito en la vida. Número uno, eres un hombre inteligente. Número dos, tienes integridad. Tus decisiones nunca son basadas en tu beneficio propio, sino en el beneficio de tus pacientes, de tus seguidores, de la audiencia. Número tres, eres un hombre que no importa cuán grande seas, sigues siendo humilde, inspiras confianza, eres sencillo. Así que, oh, y una cosa más, que te ha ayudado a triunfar, que esto es bien importante. Eres guapísimo, Dr. Juan. Gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi doctor. Y te auguro muchísimos más éxitos en este programa maravilloso. Chao, chao. Querido Dr. Juan Rivera, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas felicidades por su primer año en este gran programa que sin duda alguna nos deja pensando mucho, pero también nos deja muy buenos consejos como nuestro médico que es. Y gracias por esas consultas que ha tenido conmigo virtualmente. Muchísimas gracias por siempre estar ahí para nosotros y para todo el público de Univision. Un fuerte abrazo y que vengan muchos años más. Felicidades, Dr. Juan. Gracias, querido Juan y querida gente que ve al Dr. Juan celebrando ya un año, ha pasado el tiempo volando. Es un año de éxitos, de servicio, de ayuda a nuestra comunidad a través de la hora de Dr. Juan en Despierta América a través de Univision. Como amigo, como alguien que además es tu fan, que te sigue, que admira tu trabajo. Lo único que puedo decirte es que sean muchísimos años más en los que podamos contar con tu consejo, con tu sabiduría y con tu conocimiento. Y échale para adelante, Juan. Felicidades. Hola, 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 mi querido Dr. Juan. Quiero enviarte a través de este video mis más sinceras felicitaciones y mil bendiciones porque hoy llegas a un año, un año de haber comenzado este gran sueño llamado Dr. Juan Show, donde compartes tantos consejos útiles sobre salud, bienestar, nutrición, ejercicio, autoestima, motivación, alegría. Realmente estoy impresionada de todo lo que has logrado. Tu manera de comunicar es mágica, tu manera tan linda de ser, de compartir tus consejos en forma generosa, dando el 200% de tu ser para ayudar a todas esas personas que te ven cada vez que haces el programa. Mil bendiciones, todo el éxito del mundo. Y espero que no solo siga el programa, sino que cada vez llegue a muchas más personas en el mundo entero. Mil bendiciones. Felicidades, Juan. Te quiero. Gracias, Samar, por felicitarme y por esa buena vibra que siempre me has transmitido a mí y a todas las personas que también siguen tus consejos. Aprovecho para felicitarte a ti por tu programa El Chateo. Que tengas mucho éxito tú también. Aprovecho para felicitarte a ti por tu programa El Chateo.